¡Lava! En la granja de mi tío Una vaca si a mu Un mu aquí, mu allá En la granja de mi tío En la granja de mi tío Un gallo si a kiki Un kiki a kiki, kiki a ya Un kiki a kiki En la granja de mi tío Un iá iá ho Un oveja si a mu Un me aquí, me allá En la granja de mi tío Iá iá ho En la granja de mi tío In iá iá ho Un pato si a kikik do En la granja de mi tío En la granja de mi tío Un gato si Un miau aquí, miau allá En la granja de mi tío Pam, 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 pam Un tractor amarillo Pam, 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 pam Se está acercando acá Trae una mascota Y pronto va a llegar Dime, 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 dime ¿Quién viene ya? Miau, 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 miau Miau, 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 miau Miau, 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 miau Miau Un lindo gatito Pam, 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 pam Tiene un tractor azul Pam, 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 pam Se está acercando acá Trae una mascota Y pronto va a llegar Dime, 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 dime ¿Quién viene ya? Mu, 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 mu Mu, 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 mu Mu, 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 mu Mu, 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 mu Es una barbita Pam, 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 pam Tiene un tractor rojo Pam, 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 pam Se está acercando acá Trae una mascota Y pronto va a llegar Dime, 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 dime ¿Quién viene ya? Be, 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 be Be, 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 be Es una ovejita Es una ovejita Pam, 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 pam Tiene un tractor verde Pam, 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 pam Se está acercando acá Trae una mascota y pronto va a llegar Dime, 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 dime quién viene ya Es un lindo perrito Pam, 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 tiene un tractor marrón Pam, 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 se está acercando acá Trae una mascota y pronto va a llegar Dime, 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 dime quién viene ya Es un lindo sabito